En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La misión del temor es paralizar, es robar no solamente tu paz, sino la plenitud de tu propósito por el cual fuiste creado. Y el temor causa castigo. El castigo de la angustia, de la ansiedad, de la depresión, de la inseguridad, de la soledad, tristeza y enfermedad. Y nuestra mente está constantemente bombardeada con pensamientos intrusivos, obviamente que no vienen de Dios, vienen del enemigo. Y piensas a veces de que a mí si me pasara aquello, y si yo me enfermara, y si le pasa esto a mi esposo, o si le pasa esto a mis hijos. Y ahí están los pensamientos bombardeándonos una y otra vez. Y sabes, tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios. En la Biblia, Dios nos dice y 365 veces nos ordena, no temas, una para cada día del año. Y el perfecto amor es Dios. El perfecto amor ya vive dentro de ti y de mí. Entonces, ¿por qué tenemos temor? Porque tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a lo que dice la palabra de Dios. O sea, que tenemos que pensar a propósito y declarar a propósito la palabra de Dios una y otra vez en nuestra mente. Así lo dicen en 2 Corintios 10.5. Y recuerdo la historia de José, en el cual en Génesis 37 nos narra que era un joven, un joven muy soñador, un joven que soñaba con grandes cosas de sí mismo. Y esto despertó la envidia de sus hermanos, a tal grado que lo vendieron como esclavo. Y no únicamente pasó por ese tormento José, sino que también lo enviaron a la cárcel injustamente. Obviamente José pasó por mucha aflicción y muchos temores. Pero, ¿sabes? No se dejó guiar por sus circunstancias. No se dejó guiar por sus sentimientos. Sino que puso toda su confianza en la palabra de Dios. En esos sueños que Dios le daba, aún en medio de la adversidad. Él creía y tenía fe en Dios, en que su Dios lo iba a sacar adelante. Y así fue. Salió adelante cumpliendo en toda su plenitud su propósito. Llegando a ser el segundo al mando de toda la tierra de Egipto. Y ayudó con alimentos a su ciudad, no únicamente a su país, a su entorno. Sino también a su familia, a sus hermanos que lo habían traicionado. Y el enemigo quiere robarte la fe. Y si te roba la fe, te roba la bendición de Dios. Y te roba el propósito pleno por el cual fuiste creado. Y quizás hoy sientas tú vacíos, vacíos en tu alma, en tu espíritu, que solamente puede llenar con el amor de Dios. Que solamente pueden ser sanados con el Espíritu Santo. Y Dios hoy desea llenarte, llenar esos vacíos y llenarlos con su palabra que es viva y eficaz. Y vamos a pedirle hoy al Señor y vamos a hacer una oración juntos. Dile Señor Jesucristo, hoy vengo delante de ti a decirte que llenes esos vacíos de mi alma. Esos vacíos de mi espíritu. Yo te pido Espíritu Santo que los llenes de tu amor. De esa revelación. Dame revelación de tu palabra. Para agarrarme de esa revelación y ser libre. Yo declaro hoy libertad de todo temor, de toda angustia, de todo yugo de temor que por años he tenido y que no he podido desprenderme. Desprenderme en estos momentos, Espíritu Santo, dame esa revelación de tu palabra. Para ser libre de una vez por todas de ese espíritu de temor que solamente está ocasionando tormento a mi vida y enfermedad. Me cubro con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y declaro que mi propósito va a ser en todo su esplendor cumplido. Y yo me abandono en tus brazos de amor. Porque tú eres mi Padre. Y yo me abandono, Señor, en ti. Y me pongo, Señor, en tu regazo. Para que me abraces y me ames. Quiero sentir tu amor. Quiero obedecer y creer lo que tu palabra dice. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y recuerda siempre que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.